¡Suscríbete al canal! ¡Pau! Dijo Japón en polvo. Incorrecto. Muchas gracias por llamarnos, Diana. No, ustedes me llamaron. Esos son los dibujos, ¿no, Isaías? Estoy preocupado por Isaías. ¿Ustedes no? No, ¿qué? Porque a Isaías lo vemos muy bien. Es un chico normal. ¿Normal? Esta es una educación especial, no es una educación ortodoxa. Ustedes decidieron traerlo a un colegio a Cáezar, ¿no? Sí. Entonces ustedes mismos tienen que detectar las señales y descubrir el problema, porque si yo se los explico, no van a poder resolverlos, ¿entiendes? Sí. Detecten las señales. Terminamos ahora. No pasa nada de esto que estoy representando. Detecten las señales. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Ah, bueno, mira. Hace cosas. Hace cosas. Se agarra el pito. Charándonos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hacen? Isaías pronuncia mal la R. Dale, Hugo. Mete la peleota. Mete go, Gil. Vos tenés que meter ahí la mitad de cancha. Pin, pin, pin. ¿Entendés? Vos, mete la gole. Llego. 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 Llego que gana. Por favor. No, Dios mío. ¡Egatonei! ¡Egatonei! Yo soy un payaso, amigo. Yo tenía una familia. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ya. Soy Llele Kramer. Esto es Llele Kramer y sus infinitas materias. Vamos a hablar un poquito de sexualidad. Sí, hablemos sin tapujos de sexualidad. Para eso tenemos al invitado, el doctor Fabián. Muchas gracias, Fabián. Vamos a leer algunas preguntitas que nos mandan los televidentes. Marcos, de Necochea. ¿Qué hago si se rompe el preservativo durante un encuentro sexual? Bueno, Marcos, hay dos posibilidades. Número uno, ir a la guardia con tu pareja. Estar tranquilos los dos, no tener miedo. Y número dos, que es el caso que recomiendo yo personalmente, es ir con el preservativo en mano al lugar que te lo vendieron, ya sea a una farmacia o un kiosco, tirárselo la cara al kiosquero o al farmacéutico y decirle, esto es un problema de los tres ahora. Aclaremos para que lo entienda todo el mundo, preservativo forro, ¿no? Gracias. Feliz cumple mes. Te amo. Tiendote un poco mareada, cansada, confundida. ¿Querés que pida yo? ¿Querés un poquito más de calor en las manos? Y yo te doy papitas. Yo te quiero dar a vos. Yo me doy con tu mano. ¿Cómo estás de la boca? ¿Bien? ¿No te duele? Prefiero masticar yo. Y si tomamos juntos, así no tenés que chupar todo vos. Esto está hecho como para vos. ¿Tenés frío? Un poquito. No, mi amor, en serio. ¡Tamantita, mozo! Un vino, vino. ¡Farsol! Dale. Quiero tomarme mi propio vino. Pero yo quiero hacértelo tomar. No, no. Pero ni tu papá ni tu mamá tienen rulos. ¿Por qué vos tenés rulos? Me comí las papas. ¿Te ves? Ay, no me dejaste ni una, no. Amor, no. No quiero esto, loco. Perdóname, perdóname. No. Segunda pregunta. Juan Manuel de Necochea. ¿Es cierto que si uno retiene la eyaculación, el semen se deposita en los riñones y genera cálculos? Sí, es cierto. Lo que sucede cuando uno retiene el semen es que empieza a circular por el cuerpo. Inclusive puede llegar hasta las glándulas salivales. Me pasó una vez que estaba practicando Tao con mi pareja que estuve reteniendo el semen durante 8 o 9 meses y empecé a generar semen a partir de las glándulas. En la boca, digamos. Salivar semen. Ejecutándolo, digamos. Ejecutándolo. Ejecutándolo. 1969. Empecemos. No. 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 Gracias por ver el video.